En primer lugar, la pasión de todos los emprendedores, empresarios, pymes. En segundo lugar, esa ansiedad por aprender, por escuchar, por incorporar nuestros consejos, nuestras sugerencias, por incorporar nuevos conocimientos. Una muy buena vocación para, digamos, modificar sus proyectos en muchos casos, pero que pensaron realmente con esa mentalidad innovadora para traer nuevas ideas, aprovechando todo lo que esa empresa pymes, su trayectoria, su experiencia, todos sus activos estaban ya en marcha, pero encontraron nuevas ideas y para capturar nuevas oportunidades. Muchos de los proyectos, yo diría, casi todos son realizables, muchos tienen potencial de crecimiento importante. El banco, junto con nosotros, los vamos a seguir apoyando a todos, más allá de los 5 ganadores que van a tener la oportunidad de una segunda instancia en Buenos Aires, en Pilar, en el campus del IAE, donde van a poder recibir más formación y, además, sobre todo, van a estar compitiendo con emprendedores de todo el país. Fue difícil realmente porque, así como en otros casos, eran más claros los ganadores. En este caso teníamos que elegir 5, pero hubo, yo diría, casi 10 que estuvieron cabeza a cabeza porque había mucha innovación, sobre todo mucho valor creado para economías regionales, para mercado interno, pero también muchos pensando en el mercado externo, eso también nos gustó mucho. En otros casos, incorporación de nuevas tecnologías, en otros casos ampliación de lo que ya estaban haciendo, pero con algo novedoso para agregar incluso más puestos de trabajo. O sea que tuvimos que hacer un trabajo duro para elegir a los ganadores. Si Dios quiere, el año que viene vamos a poder, junto con el banco, vamos a poder volver a repetir este proceso, así que van a estar todos bienvenidos. El ganador tiene el premio de ir uno de los miembros del equipo con un proyecto, con una iniciativa de UNAGE, que es una organización de empresarios jóvenes, para participar de una misión comercial en Moscú. En realidad este proyecto empezó, el Valle del Erma, sobre todo en Salta, estimamos que el Valle del Erma en Salta, hoy no tiene una fuerza productiva importante. Se va quedando, hay un monocultivo que es el tabaco, hay muy poco fruta, muy poca hortaliza, hay muy pocos cultivos diferentes al tabaco, que tiene ya 50 años y hace 50 años se está hablando de reconvertir al tabaco. Lo que nosotros estamos buscando es darle un valor agregado a la producción del Valle del Erma, sacando el tabaco. Entonces vemos que hay muchas tierras productivas hoy que no se están usando o se están usando mal, así que la idea de darle un valor agregado a eso, a esas tierras que no son tierras que se pueden ser ni para loteos, ni para vivienda, ni para un crecimiento de un pueblo, sino son tierras que hoy están desperdiciadas, tenemos que darle un valor agregado. Y entre paréntesis, si se puede, felicitar al Banco Macro, felicitar al IAE también por esta idea, porque que haya 30 proyectos nuevos en Salta, sobre todo emprendedores, cosa que nos hubiese encantado que sea también esto reforzado por el gobierno de Salta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que esto es lo que nos está haciendo falta, reconvertir Salta, reconvertir la producción primaria, así que eso apunta a nuestro proyecto, a darle un valor agregado a lo que se produce en Salta. Y en Buenos Aires en realidad pasamos a una instancia donde podemos perfeccionar muchísimo más este proyecto, que como te decía, lo precipitamos muchísimo, era una idea muy incipiente que teníamos y a través de este concurso de naves nos ayudó a trabajar más finito en este proyecto y ahora con el IAE en Buenos Aires, la idea es perfeccionarlo para poder sacarlo al mercado en el menor tiempo posible. Este apoyo a la producción salteña y a que haya emprendimientos nuevos en Salta es muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a crear una Salta productiva de acá al futuro y creo que el Banco Macro tiene que ser el que apoya en este sector productivo. Es muy importante, sobre todo las líneas de financiación, el asesoramiento, el apoyo financiero que pueda haber de un banco y tenerlo a este banco por detrás es muy importante. Que se animen, todo es posible. Si nosotros ganamos, pueden hacerlo. Para nosotros como Banco Macro fue emocionante, como primera experiencia, el esfuerzo y el compromiso que pusieron cada una de las empresas, nuestros colaboradores y sobre todo la gente del IAE. Y por otro lado, la pasión que tuvieron cada uno de los empresarios en la presentación de los proyectos. La verdad que nos fue muy difícil poder dirimir y elegir los cinco principales proyectos. Como primera experiencia, y consideramos que no va a ser la última como Banco Macro, dentro de lo que es el proyecto sustentable para Banco Macro, el apoyo a la PYME es importantísimo, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa, con lo cual para nosotros fue una experiencia realmente innovadora y la vamos a sostener a lo largo del tiempo. Uno se queda siempre con la idea de los clientes día a día y la realidad es que sobre todo lo importante es muchos jóvenes, muchos jóvenes con ideas innovadoras, mucha gente capacitada que está al orden del día de los nuevos proyectos, de la nueva tecnología, de lo que es innovación, y la capacidad de absorción y adaptación o la posibilidad de tener una idea y poder volcarla, la verdad que fue sorprendente y como te decía, una experiencia muy emocionante e inigualable. Entre Banco Macro y IAE firmamos un convenio de manera que empezar a desarrollar todos los años lo que es NAVE para nosotros es importantísimo. Creo que las ideas de los empresarios en cada una de las localidades, de cada una de las provincias, es importantísimo para el desarrollo de nuestra provincia en este caso y sobre todo para el país.